Música Buenas tardes a todos, gracias por estar acá Pues seguimos siendo pacientes con ese tipo de circunstancias Sabemos que la calidad de los jugadores que puedan llegar, sea el nombre que sea Se van a juntar perfectamente al trabajo que pretendemos Sin embargo, estamos pensando en esta semana que viene, la próxima semana quiere decir Para ya dar una lista de los dos refuerzos que todavía estamos pensando Entonces, en ese sentido nos hemos manejado muy cautos Porque al final estamos esperando algún tipo de resoluciones con algunos de esos jugadores Y agotar lo que se pueda, en cuestión de tiempo, de resolución Entonces, yo creo que ese tiempo límite sería la próxima semana ¿Y el tema de Tanavera Teja, tranquilo? ¿Qué sabes al respecto de la reunión? No, está bien, él tuvo un esguince, un esguince leve Un golpe ahí que tuvo en el partido que jugamos contra ellos Y que en diez días se estará reportando Por favor, acá Esa es la verdadera razón Ellos se proclamaron en este torneo que no es fecha FIFA Para nosotros eso fue muy importante Por eso estamos teniendo esa paciencia para esperar esa respuesta Y como te digo, creo que hay otros elementos también con los que siempre pensamos que podemos contar Y nunca hemos mencionado a nadie, bueno, por respeto a todos los que nos están dejando Es decir, tu plan B que está en México, ese sería, ya estaría listo en caso de que no se diera a los... Claro, claro, hay gente muy capaz que también puede estar complementándonos Y es gente de la Ligra que también puede tener mucha cara ¿Tienes preocupación de que no se pueda hablar de los refuerzos faltando ya un mes para los Fuerzos Olímpicos y otra? ¿Ya hay pláticas con el cepillo Peralta para que también ese plan B pueda estar ahí? Pues es que mira, el tema de Oribe viene de mucho tiempo atrás Yo creo que nosotros siempre lo consideramos como una posibilidad muy importante Sin embargo, te digo, las circunstancias entre los que levantaron la mano Entre los que jugaron Copa América y demás Pues fuimos siendo también muy reservados en ese sentido con lo de Oribe Y te digo, creo que tenemos un equipo muy capaz Y hemos tenido tiempo de trabajar Eso es lo que uno como entrenador me parece que te da esa tranquilidad Entonces no es algo que me preocupe del todo La parte de los refuerzos Sin duda, estaría claro que nuestro equipo mejoraría con la inclusión de ellos Pero también eso no quiere decir que los muchachos de la plantilla No sean capaces de jugar un torneo sin refuerzos Raúl, dos preguntas ¿Sientes que le ha faltado apoyo a este TRIZU23? Te lo pregunto porque lo has comentado en algunas entrevistas Que sentías que se habían quizá hecho malas cosas respecto a no reservar a jugadores como Guardado TRIZU233 que se sabía del tema de esos clubes No se iban a prestar a los dos torneos ¿Sientes que le ha faltado apoyo a eso que pedías desde el año pasado? No, mira, lo que pasó con eso que me preguntaron Obviamente yo hablaba más de lo que yo debería de haber hecho ¿Me entiendes? Más que otra cosa Que era tomar en cuenta eso Hablé con estos dos jugadores Hablé con ellos Y al final La situación era esa Que teníamos la esperanza de que pudieran jugar los dos torneos Porque también la puedo poner a la inversa Imagínate que ellos dijeran Ok, nos vamos para los Juegos Olímpicos Y a la mera hora la resolución como tal De los clubes Decir, ¿sabes qué? No, porque no está hecha FIFA Entonces tampoco ellos podían arriesgar Esa circunstancia Y también una participación de Copa América Entonces, le digo Creo que fue más circunstancial todo ese asunto Más que yo dijera que no lo apoyen Y en el caso específico Hablabas de Oribe Perata Una de las posibilidades Si se concreta ¿Dónde te gustaría que llegara ese tercer refuerzo? ¿En la defensa o en la media mancha? Pues mira, estamos todavía Es que te digo Creo que a veces me encantaría Ya definirlo Pero sí creemos que Dependiendo de De qué jugadores tenemos realmente Podemos complementar esa parte Yo siempre hablo de una columna vertebral Entonces, si hablas que tienes un portero O que tienes un delantero Pues la básica es mostrar un volante Profe, buenas noches Sergio Chávez, TN Ya hablando del juego de mañana Es una buena prueba para su equipo Solito porque mujeres sabemos que a nivel De menores de edad Ya le han dado cierta batalla a ustedes, ¿no? No, es un muy buen equipo Vamos, si tomas en cuenta Que han ido a diferentes lugares Incluyendo Brasil y Brasil Y Brasil Obtenió una victoria con el equipo brasileño Bueno, habla de la capacidad Y de la potencia que tiene este país Como integrante de fútbol de menores, ¿no? Está hablando de Sub-23 Que también están buscando destacar en Juegos Olímpicos Y son siempre contendientes a título Entonces, es un partido que nos va a beneficiar muchísimo En todo sentido En escala de 1 a 10 En esta primera etapa de preseporadas ¿Cómo encuentra su equipo? Bien, bien Yo creo que si habláramos de porcentajes Estaríamos por ahí en un 70, 75% De acuerdo a cómo han venido jugando los muchachos La disposición que han puesto Y sobre todo el movimiento de trabajo Que traemos los muchachos Desde hace más de 10 días Raúl, si es cierto Tienes un grupo de gente Que tiene ya el recorrido del profesionalismo Pero cómo irnos llevando Cómo hacerles entender Que igual se pueden quedar Igual si no se da algo del tema De los otros dos refuerzos Cómo ir llevando y mantener La sensatez o la tranquilidad Si me permite la expresión Para que el grupo no se te pierda Si me voy, me quedo ¿Cómo irnos llevando? Pues mira, digo De entrada siempre Hablarles muy claro Ellos saben desde el primer día Desde el primer día que estuvieron con nosotros Que solamente podía haber 15 lugares O 17 o 18 Que eso era una circunstancia Que en la que ellos Lo único que podían hacer Es demostrar lo que se necesita Para estar en una selección Y para estar en una lista final Entonces yo estoy muy agradecido con ellos Porque la competencia que han hecho Lo único que ha dado como resultado Es que todo el equipo crezca Entonces si bien es cierto Vamos a quedar con 15 Pero es un equipo que ha trabajado Con 25 o 30 jugadores Que bueno, puede sonar muy romántico Pero van a estar con nosotros Pero van a estar con nosotros en la competencia ¿Eso te ha hecho dudar El crecimiento Que este equipo Te ha generado Por una competencia Si llamar o no Nuestros refuerzos Y quedarme con eso O si es necesario llevar Ese par de refuerzos Que todavía son ahí Mira, yo creo que la competencia Te lleva a ir lo mejor Cobijado Entonces creo que en este sentido La mayoría de equipos Que han estado en competencias finales Han estado jugando finales Siempre han contado con los refuerzos Entonces para nosotros Creo que es una circunstancia Que tenemos que tomar Y los muchachos están bien enterados Oiga, ¿cómo va a ser la interacción De este equipo Con la delegación mexicana? Porque se habla mucho Y se significa Que están muy separados De la delegación En cuanto a convivencia En el día de la inauguración ¿Cómo va a ser la interacción Con los demás equipos mexicanos? Pues mira, normal Al final si tomas en cuenta Que todos los que vamos a estar en Salvador Vamos a estar lejos de todos Creo que ese es un poco el tema Yo creo que esa parte Se ha vuelto una leyenda urbana Que se tiene un poco con el club Pero porque si tomas en cuenta En el 2012 Siempre que el equipo avanzó Y se metió a la villa olímpica Convivió con todo el mundo ahí Entonces creo que Que es más una parte de leyenda urbana Que otra cosa Nosotros siempre Y muchos atletas Que han convivido con nosotros En los diferentes deportes Llámese centroamericanos O panamericanos Que hemos tenido la fortuna De estar con ellos Saben que somos un grupo Que se suma A todas las circunstancias A toda la delegación Pero que las sedes Que nos han tocado Siempre son Fuera de donde está La villa deportiva En este caso La olímpica Entonces Creo que es más Una circunstancia De percepción La última vez que nos visitó Se le preguntó Sobre la planeación Del equipo Sobre los partidos De pretemporada Que iba a tener Ya lleva tres Bajo el cuarto Que será mañana Pero mencionó Un quinto El día 20 ¿Ya lo tiene confirmado? ¿O simplemente Será para día de concentración? Mira Estamos tratando De encontrar Por ahí otro partido Todavía no tenemos Nada definido En ese tiempo Habíamos pensado En Irak Pero era demasiado compleja La logística Pero estamos tratando De encontrar un partido Previo al día 28 Que es contra Argentina Gracias ¿Cómo le transmites A los muchachos La confianza A cambio De no sentir presión De que vienen Como la generación Defensora De ese oro límico De esa historia Que se hizo en Londres 2012 ¿Qué es lo que Haces mentalmente Con ellos Para que los chicos No se carguen Todo eso No, porque Mira, bueno Yo creo que Siempre hemos hablado Con ellos Sobre La realidad Que están viviendo Cada uno Y la realidad Que hemos ido viviendo Como equipo Ellos Desde que me conocen Saben que Siempre nos hemos Caracterizado Por estar En los primeros lugares Siempre les aclaran Las cosas Tal cual No se las matizan De ninguna manera Y Y aceptar Un poco Esa responsabilidad De que Si eres el equipo Campeón Aunque no seas El equipo Campeón Que participó Tienes una etiqueta Que hay que defender Un prestigio Que hay que También Refrentar Y ese tipo De circunstancias Siempre Las tratamos De manera natural Entonces Yo creo que En ese sentido Tengo un equipo Muy maduro Un equipo Que sabe También lo que Quiere Sabe de sus Alcances Porque también Yo puedo decirles Que somos El mejor equipo Del mundo Pero también Están ahí Los resultados Que también Nos avalan Y nos respaldan Sus números Como jugadores Individualmente Es otro punto Que también Tienen a su favor Entonces Es la mezcla De diferentes Ingredientes Que A ellos En lugar de Sentir un tipo De presión Pues nos sienten Un tipo de reto Porque la verdad Es que es una ilusión Estar en los Juegos Olímpicos Es una ilusión Estar en una plantilla Que va a refrendar Un título Y así lo asumen Entonces Te digo Creo que son muchos Ingredientes Que el equipo Va Tomando muy en serio Tomando con responsabilidad Adoptando también La ilusión Que todo México Tiene De refrendar Esa medalla de oro Y bueno La otra parte Es trabajo Y por último De mi parte Tú que has trabajado En los procesos De selecciones En el mundo Que es digamos Una etapa de formación ¿Qué piensas De la regla 18? Raúl ¿De qué manera Puede impactarle A las selecciones En el equipo? Yo ya dije Desde la otra vez Que no estaba De acuerdo con ella Sin embargo Es una regla Y es una decisión Ejecutiva Y nosotros Como entrenadores O por lo menos En mi caso Que tengo la fortuna De estar Con lo mejor Del fútbol De esta categoría En México Pues lo único Que nos queda Es empujar al jugador Decirle El plano Que tiene Enfrente Que le toca Competir Con esas cartas Que hay que buscar Jugar Hay que buscar Entrenar Hay que buscar Ganarse Una oportunidad Y también dije Que a esa regla Se le podría Complementar Que el jugador Tuviera libertad De contratarse Donde quisiera Y hasta Una regla De que jugaran Tres menores De 23 años Entonces te digo Al final Lo único Que nos queda Es tratar De aportar Una mejora A esa regla Y poner en conciencia A los jugadores Para que trabajen más Gracias